A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, contable, tributario y laboral. Y como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente de nuestro país. Estamos en edición especial y tenemos la segunda parte de nuestros tips tributarios para el cierre fiscal 2019. Gracias Antonio por tu presencia nuevamente y como es un tema tan interesante cómo hacer un cierre fiscal con estas recomendaciones prácticas hemos decidido hacer esta edición esta edición de lujo en donde vamos a hablar dos temas secuenciales que ya lo hicimos la semana pasada y que lo vamos a hacer ahora sobre el cierre fiscal 2019. Gracias Antonio por tu presencia y como vimos la semana anterior, yo seré la entrevistada y tú serás nuestro importante entrevistador. Sí, queridos televidentes, muy buenas noches. Siempre para mí es un honor poder participar en esta clase de entrevistas y programas y más aún un honor tener que entrevistar a la entrevistadora. Muchas gracias. Y en un tema que para todos los contadores es fundamental, para las empresas es fundamental, que es el cierre de año. Sin duda, el cierre de año es un proceso muy delicado en el cual uno no se puede equivocar. Así es Antonio. Ya que los valores de impuestos que se determinan en estos procesos son fundamentales para el Estado, para las empresas y para todos quienes vivimos en el Ecuador. Bueno, la semana anterior estuvimos hablando de los ingresos, cuantificación de los ingresos, del proceso de conciliación tributaria y hoy vamos a ver otros tips. ¿De qué? Costos y gastos. Quizás los costos y gastos es un tema que a mí me apasiona porque es una mezcla del tema tributario con el tema contable. Yo siempre me hago una sistematización de cómo tienen que ir mis costos y gastos y de la misma manera yo, como los dicto en clases, tengo la oportunidad de ser profesora del experto contable y tributario, una escuela de capacitación muy importante en el Colegio de Contratos Públicos de Pichinchi del Ecuador y me he tratado de sistematizar cómo deben venir nuestros costos y gastos conforme a lo que te dice la ley tributaria, su reglamento y todo el marco jurídico que en cierta manera se enlaza, se relaciona para que esos costos y gastos sean deducibles. Voy a comenzar a hablar del gasto nómina. Bueno, el gasto nómina es un gasto importantísimo. Estamos hablando del recurso humano en relación de dependencia, ese recurso humano que está vinculado entre patrono, empleado y trabajador. Lógicamente los patronos tienen la obligación de cancelar sus remuneraciones a los trabajadores, los beneficios de orden social, las remuneraciones adicionales y eso es un gasto para el patrono, llámese persona natural o llámese sociedad. Nosotros como patrono queremos que estos gastos sean deducibles y la pregunta es ¿qué debo cumplir? Claramente en el artículo 10, número 9 de la ley y 28.1 del reglamento nos dice que las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de maneras normales y pecuniarias tienen que estar aportadas al IE 100% hasta la fecha de la declaración del patrono, llámese persona natural o persona jurídica marzo o abril, para que sean deducibles. Aparte de que la obligatoriedad de que nuestros trabajadores estén aportando al IE 100% de acuerdo al artículo 42 del Código del Trabajo es una obligación patronal, es innecesario esta aportación para que el gasto sea deducible. También es importante mencionar que estas remuneraciones normales y pecuniarias se entienden son las que se apegan a la norma, se apegan a la regla, susceptibles de cuantificación, como son los sueldos, las horas extras, las gratificaciones, las comisiones, los honorarios, cuando una persona está en relación de dependencia y que reciba honorarios, así como los famosos bonos, que siempre me preguntan si se paga un bono al año, ¿se debe aportar al IE? Y la respuesta es que sí. Si es que eso es parte de su política salarial y es un ingreso totalmente pecuniario del trabajador, se debe aportar al IE para que sea deducible. Sí, esa es una de las confusiones que existen, que si yo pago un bono una vez al año, entonces no es aportable. Y ahí vienen los problemas. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de que ya no se utiliza el concepto de permanente y recurrente, sino el concepto de normal y pecuniario, quiere decir si está acogido a las normas, si está acogido a las reglas y es susceptible de cuantificación. Entonces yo le digo, ¿es la política en su empresa pagar bonificaciones? Y si la respuesta es sí, pues usted tiene que aportar al IE, porque además es un requisito indispensable en la base jurídica que te mencioné para que el costo y gasto sea deducible. Por ejemplo, en el caso, la nómina para mí está dividida en tres partes claramente definidas. Las remuneraciones normales y pecuniarias que se deben aportar al IE para que sean deducibles. Las remuneraciones adicionales, que tenemos la décima tercera y décima cuarta remuneración, que la norma tributaria te dice que sean conforme al Código del Trabajo para que sean deducibles. Y la tercera parte de la nómina, que son los beneficios de orden social, las exenciones al IE y las prestaciones sociales, que son derechos que tenemos los trabajadores, pero no dejan de ser costo y gasto para el patrono. Y la norma te dice que para que sean deducibles tienen que ser conforme al Código del Trabajo y las demás leyes sociales. Hay un criterio que dicen sobre todo sobre el representante legal que está en nómina. ¿Qué pasa con el representante legal? Hay criterios que dicen que como es representante legal no debería estar en nómina y si está en nómina se lo podría considerar como un gasto no deducible. No, a ver, ahí es un tema bastante interesante que sí me gustaría para eso tener otro programa en que me puedas entrevistar porque es un tema bastante profundo. Pero claro, el representante legal es la persona que le representa a la empresa en el ámbito civil y en el ámbito penal. Tiene un contrato de mandato, es un mandatario externo, de acuerdo al Código Civil, el artículo 20 y 20 en el artículo 308 del Código del Trabajo te hace una clara definición en la que te dice mandatario o empleado y te aclara que es mandatario externo quien tiene un poder general para representar a la empresa y sus relaciones con el mandante a través del derecho civil. Entonces estamos hablando que en sí el representante legal no es un empleado porque no puede ser un empleado de sí mismo. Evidentemente esta persona debe tener un honorario, debe tener un pago económico o una retribución económica por los servicios que presta la compañía como tal. Definitivamente hay muchos criterios sobre este manejo del mandatario externo. Ahora incluso tenemos la afiliación que sacó su propio código, el IES sobre el tema del mandatario externo, pero la respuesta jurídica es que el mandatario externo es quien representa la empresa y hay una definición muy interesante que yo siempre digo, lea el artículo 308 del Código del Trabajo que eso es tan clarísimos, no hay confusión. Eso es uno de los gastos importantes. Luego del gasto nómina, me gustaría que en otra ocasión hablemos más a profundidad porque a mí me apasiona hablar sobre el mandatario externo y qué mismo es si mandatario o empleado. Tenemos el resto de gastos, por ejemplo el gasto de apreciación. Nosotros sabemos que la parte de la propiedad, planta y equipo es vital para generar ingresos dentro de la compañía. Incluso sabemos que los activos fijos por regla general son generadores de ingresos, generan beneficios económicos y es muy importante saber qué se necesita para que su gasto de apreciación sea deducible. Lógicamente las empresas que estamos bajo norma contable sabemos que tenemos que depreciar considerando lo que dicen las NIFs, que son las normas internacionales de información financiera, vida útil, técnica contable y naturaleza del bien. Pero todavía existe confusión en nuestro país de cuál es la forma tributaria para que sea deducible. Tanto la ley tributaria en el artículo 17 como en el artículo 28.6 te dice que la depreciación para que sea deducible es muy parecida a lo que te dice la norma contable. Naturaleza del bien, técnica contable, vida útil, pero eso sí, como ley tributaria establezco un límite por año que te dice y que no supere los límites máximos establecidos en el artículo 28.6 literal del reglamento que son los límites que conocíamos toda la vida de la línea recta. Pero quiero que la gente esté clara, que cuando le preguntan cómo se tributa tributariamente hay mucha gente que todavía dice línea recta y en tales porcentajes. No es así, no es así. Esto tuvo una reforma muy importante en mayo del 2008 cuando se reformó la ley de quedar tributaria y se reformó su reglamento fiscal. El reglamento fiscal se reformó. No, tributariamente se deprecia como dice la ley, como dice el reglamento técnica contable, naturaleza del bien y vida útil sin superar los límites establecidos y obviamente aparecen los límites de toda la vida, pero es muy diferente a lo que se hacía antes. Antes se aplicaba lamentablemente la normativa reglamentaria fiscal y no se consideraba los parámetros que estaban en la ley y en el reglamento en la ley, pero hoy, hoy que tenemos ya un criterio más financiero, un criterio NIPS, tenemos que saber que los activos fijos se deprecian conforme a la naturaleza del bien, a la vida útil, a la técnica contable y para efectos fiscales no superar tales porcentajes. O sea que si yo decido el día de mañana depreciar un activo desde el punto de vista financiero que tiene un límite fiscal del 10%, yo lo quiero hacer al 20% No pasa absolutamente nada porque la norma te lo dice que cuando los porcentajes establecidos como máximo fueran superiores a los que te sale por la técnica contable naturaleza, el bien y vida útil te quedes con los últimos, eso se encuentra en el artículo 28 numeral 6, literal. Por ejemplo, yo vamos a suponer que tienes un activo fijo y se ha establecido que su vida útil es de 50 años. Entonces estamos hablando de una depreciación del 2%, financieramente es lo correcto y tributariamente también. Entonces cuando a mí me preguntan Cristina ¿cómo se deprecia un edificio? Un edificio se deprecia técnica contable, naturaleza del bien y vida útil y para efectos tributarios no superar los límites, el límite máximo es el 5%. Pero hay este párrafo que te dice que si quieres que sea deducible y si tu porcentaje establecido tributariamente es más grande al que te sale por la técnica contable, la naturaleza, el bien y la vida útil te quedas con los últimos, o sea, con los más chiquitos. Entonces cuando a mí me dicen Cristina, entonces tributariamente ¿cómo se deprecia un edificio? Entonces yo les digo 2% 50 años como un ejemplo porque financieramente esto me salió y es un porcentaje comparado con el límite máximo que me voy a quedar con el 2%. Hay una confusión entre vida útil y vida económica. Así es. La vida económica es el tiempo que un activo puede ser usado por uno más de usuarios. Así es. En cambio la vida útil es el tiempo que un activo puede ser usado por la compañía y en el cual espera beneficiarse de los flujos de caja que este produce. Así es. Pero todavía se ve confusiones en este sentido. es verdad lo que pasa y hay que recordar nuestro país está viviendo y te digo me siento muy contenta de que hoy tengamos una contabilidad financiera, que hoy tengamos una contabilidad en base a principios contables en este caso normas internacionales de información financiera y si nos ha costado creo salir de algunos conceptos que por mucho tiempo más bien los veníamos manejando de manera tributaria. Sí, pero yo creo que con la gracias al esfuerzo que hacen organismos como el que tú representas que es el Colegio de Contados Públicos de Pichinchi del Ecuador en donde se trata de dar una capacitación técnica a los contadores para que estos conceptos básicos sean entendidos porque mira qué maravilla es cuando tú te sientas con alguien y le dice cómo va a depreciar usted el motor de un avión y antes te hubieran dicho línea recta y hoy día te dicen horas vuelo qué maravilla saber exactamente o cuando te acercas a una empresa y le dicen y cuántos años va a durar su maquinaria y le dice antes tributariamente era 10% pero esta maquinaria voy a utilizar 25 años correcto entonces ya comenzamos a mirar que el tema financiero es un tema muy importante eso no quiere decir que dejes de cumplir con el tema tributario por eso existe la conciliación tributaria este enlace entre lo tributario y lo contable pero yo creo que con el paso del tiempo todos estos conceptos se van a ir aclarando y la gente va a tener claro para sus registros contables y sobre todo para la toma de decisiones ¿Qué quiere decir depreciación acelerada? Bueno depreciación acelerada es cuando tú vas a depreciar más allá de los límites máximos permitidos por la ley entonces por ejemplo dicen yo voy a llevar un equipo caminero móvil al oriente este equipo caminero móvil de acuerdo al artículo 28 numeral 6 literada del reglamento fiscal te dice que el límite máximo es 20% anual pero resulta que las condiciones reales de esta empresa es que es en el oriente que tiene que hacer un tema de construcción que tiene condiciones climáticas fuertes y los técnicos del proyecto dicen mira ese activo va a durar 3 años entonces yo tengo dos opciones acercarme al fisco y pedir que me autorice una depreciación acelerada lógicamente dentro de las condiciones que te dice la ley que sea para activos nuevos y que para el fisco no tengan menos de 5 años de vida útil para que te aprueben una depreciación acelerada entonces esto de la depreciación acelerada es depreciar en menos años o en mayores porcentajes a lo que establecido por el fisco actualmente en nuestro país la ley tributaria en el artículo 28 numeral 6 pues permite que quien quiera realizar una depreciación acelerada y que el gasto de depreciación sea deducible tomando en cuenta las dos condiciones que yo te acabo de decir que el activo sea nuevo y que tenga un mínimo de 5 años la autoridad de control vía resolución de la dirección nacional de servicios de rentas internas podrá autorizar la depreciación acelerada y si hacen sin autorización si hacen sin autorización pues es un gasto no deducible y si es que la pregunta me lo quieres ir por el tema de impuestos diferidos no está reconocido el impuesto diferido la nuestra ley tributaria ha reconocido solo ciertos casos de impuestos diferidos en el artículo 28.1 del reglamento y 10.1 de la ley así que ese es uno de los aspectos que todavía hay personas que piensan que la depreciación acelerada sin autorización genera un impuesto yo no estoy de acuerdo yo desde mi punto técnico jurídico pues es una diferencia permanente listo depreciaron aceleradamente sin autorización es una diferencia permanente que no van a poder recuperar jamás ese valor así es mi criterio particular y va en base a los análisis legales que yo he realizado interesante otro gasto importante que siempre tenemos hemos hablado ahorita de la nómina hemos hablado de la depreciación no se olvide de los gastos de viaje son gastos muy importantes sobre todo los gastos de viaje comprende lo que es la alimentación la movilización el hospedaje y los misceláneos tienen que estar soportados por comprobantes de venta válidos de acuerdo a la legislación que corresponda en el caso de misceláneos pueden venir sin soportes y es deducible hasta el 10% del total del gasto de viaje además es importante que sepan que los gastos de viaje por periodo fiscal no puede superar el 3% del ingreso grabado y en empresas nuevas por los dos primeros años que se tenga ya operación efectiva o ingresos puede deducirse el 100% también es importante que recuerde que los gastos de viaje para empleados privados son ingresos exentos siempre y cuando traigan soportes caso contrario son ingresos grabados lo que no sucede con el tema de viáticos para empleados del sector público que es un ingreso exento de forma total gastos de gestión estamos en mes navideño pero una pregunta antes de pasar cuéntame el contador la empresa debe tener algún formato de soporte alguna liquidación por supuesto por supuesto en el tema de gastos de viaje para que sea deducible el artículo 21 del reglamento te dice que tú tienes que realizar una liquidación de gastos de viaje que debe contener esta liquidación de datos dice como mínimo se debe contener el motivo del viaje quién es la persona que viaje el motivo del viaje el detalle de los gastos de viaje con los detalles de los proveedores que nos prestaron los servicios porque de cierta forma es cuantificar cuál fue el total del gasto de viaje y además también saber cuánto en base a esa cuantificación cuánto podría haber venido sin soportes bajo el concepto de mis al año que no se puede pasar del 10% los comprobantes deben estar a nombre del trabajador pueden estar a nombre del trabajador a nombre de la empresa lo importante es tener mucho cuidado con el tema de retenciones en la fuente por lo general en los pagos al exterior no te venden a nombre de la empresa sino a nombre de la persona que tiene el pasaporte lo que siempre recomiendo es que no venga a nombre de donde dice consumidor final y lo que siempre recomiendo es muy importante que se lean el artículo 21 porque ahí está todo el procedimiento del gasto de viaje en fondo y forma cómo tiene que venir esa liquidación de gastos de viaje cómo tienen que venir los comprobantes soportados es decir es un artículo muy pero muy muy interesante gastos de gestión estamos en navidad todo el mundo quiere tener una gestión lícita y correcta con tus clientes con tus trabajadores siempre me preguntan qué es la gestión yo digo es ese gasto importante que nos ayuda a tener una gestión siempre en el parámetro de la legalidad Cristina vamos a darles a nuestros clientes una agenda en navidad gastos de gestión un pavo vamos a darles un pavito o una tarjetita navideña pero con el tema de empleados hay que tener muy en cuenta que la norma no te habla de atenciones en la con empleados te habla de reuniones entonces con clientes es atenciones a clientes con el tema de empleados y accionistas es reuniones atenciones y reuniones no es lo mismo no es cierto entonces entiende que las reuniones es donde tú no puedes identificar un ingreso personal del trabajador porque si lo hay debería ser parte de la cena navideña la fiesta el almuercito navideño eso es un gasto de gestión pero si dicen yo le voy a dar un bono de 200 dólares pues tenemos un artículo específico que es el artículo 106 del reglamento fiscal en donde dice agasajos bonificaciones y subsidios voluntarios a título individual dados a los trabajadores constituye parte de su ingreso grabado entonces es bueno que sepamos porque estamos ahora en una edición especial estamos en navidad muchas de las empresas tratamos con nuestros empleados de hacer la cena navideña de hacer el almuerzo navideño entonces hay que estar claros la norma también te dice que la sumatoria de los gastos de gestión atenciones a clientes reuniones con empleados reuniones con accionistas no puede superar el 2% de los gastos generales de administración y ventas entonces hay que cuidar mucho los conceptos atenciones a clientes reuniones con empleados reuniones con accionistas y el límite gastos de gestión ¿y qué pasa si supera ese límite del 2%? si supera es un gasto no deducible y si vamos a mirarlo desde el punto de vista para efectos financieros es una diferencia permanente es un gasto no deducible el fisco no te acepta ese exceso tendrá que entrar a la conciliación tributaria y sobre ese exceso se tendrá que pagar impuesto a la renta y ahora para poder identificar estos gastos dentro de la contabilidad ¿qué control deberían existir? yo sí ahí sí genero una cuenta que se llama gastos de gestión y obviamente el personal contable de la empresa tiene que saber que en esa cuenta de gastos de gestión se registrará todo lo que se dé atenciones a clientes o reuniones con empleados perfecto luego de gastos de gestión gastos de promoción y publicidad si quisiera que en este punto estemos sumamente claros porque en el año 2019 el límite general de los gastos de promoción y publicidad pasó del 4% en el 18 al 20% en este año del total del ingreso grabado existen tres grupos de hablemos de deducibilidad en el tema de gastos de promoción y publicidad se entiende que la promoción y publicidad es lo que tú haces para publicitar para promocionar ese bien ese servicio nuevo antiguo dentro de tu empresa porque tienes quieres generar mayores ingresos grabados entonces la promoción y publicidad tenemos un primer límite general que lo aplicamos casi todas las empresas que es no superar el 20% del ingreso grabado luego hay empresas que no pueden aplicar nada de deducibilidad son aquellas que se dedican a la elaboración de alimentos hiper procesados de acuerdo con la información o los listados de que pasa el ministerio de salud que trabaja con el servicio de rentas internas y quienes se pueden deducir el 100% de la promoción y publicidad de acuerdo a lo que se encuentre detallado en el artículo 28 número 11 del reglamento fiscal que es un alimento hiper procesado para los que no tienen ese conocimiento tan técnico una comida rápida una comida que tenga estos decolorantes preservantes de que les hagan atractivas a la comida rica pero lamentablemente no sana y la totalidad del gasto la totalidad del gasto de promoción y publicidad es no deducible entonces lo importante en el gasto de promoción y publicidad para el 2019 que se tome en cuenta que el límite que el límite del 4% subió al 20% promoción y publicidad igual deben hacer un cálculo debe estar eso segregado en el balance así es para al final del año verificar que no se exceda de ese 20% yo siempre digo que las cuentas contables van también muy de la mano del formulario 101 identificando claramente los casilleros para que el enlace el match sea mucho más sencillo mucho más fácil ¿qué empresas se pueden deducir el 100% mencionar a ver si te voy a por ejemplo una empresa una agencia de publicidad dice toda la promoción y publicidad que hace a sus clientes excepto la de esa propia que tendría que someterse al 20% también tenemos aquellas empresas que se dedican a la producción fabricación y comercialización de todo lo que es el tema eléctrico e inducción las cocinas eléctricas las cocinas eléctricas el tema de el tema de inducción como tal y hay un listado bastante interesante que sí me gustaría que las empresas se enteren coloquen y revisen el artículo 28 número 11 porque puede ser que usted no estaba en el límite del 20% usted podía deducirse el 100% como tal otro gasto interesante que me gustaría mencionarte Antonio es el tema de los gastos de pérdidas sobre todo porque estamos en fin de año y hay muchas empresas que tienen que darse de baja sus inventarios porque ya no son disponibles para la venta porque sufrieron un deterioro y que hay que hacer un procedimiento tributario la norma te dice que será deducible las pérdidas por bajas de inventarios que se encuentren soportadas con acta juramentada ante el notario juez la particularidad que siempre yo recalco tanto en mis cursos de cierre fiscal como a mis alumnos es que se tome en cuenta que en el año 2014 la autoridad de control hizo una aclaración vía circular o vía resolución o sea que circular de que es importante que la fecha del acta de la baja de los inventarios sea la fecha del año que se impute el gasto vamos a suponer el sector farmacéutico el sector farmacéutico por ley está obligado a ser quien queme sus productos no las farmacias que vendieron sino el sector farmacéutico como tal pero que se tome en cuenta que el acta juramentada debe tener la fecha del periodo que se impute el gasto si la baja de inventarios desde el 2019 el acta juramentada tiene que decir 2019 pero que pasa si por ejemplo una compañía no puede dar de baja este año pero ya conoce que existe un deterioro ahí entra lo que se llama la realidad financiera si usted ya sabe que tengo un millón de dólares de inventarios y que por temas legales por ejemplo el sector farmacéutico no puedo quemar porque yo necesito tener autorización de organismos adicionales a mi actividad comercial entonces pero yo ya sé que tengo inventario que no puede ser vendido que no es un disponible para la venta entonces yo tengo que mirar que mi inventario tiene que reflejar una realidad económica de un disponible para la venta si tú tienes un millón de dólares de inventarios y sabes que 100 mil dólares están caducados y que solo estás esperando que se puedan dar de baja en el siguiente periodo con todas las formalidades legales tú no puedes decirles a los usuarios de tu información financiera que tu inventario es disponible para la venta de un millón ahí es donde entran nuestras amigas Nibs donde entra lo que yo digo la transparencia donde todo organismo de control debería estar feliz de que estén las Nibs en el Ecuador porque nos van a ayudar a que los balances reflejen lo que son señor su balance no es un millón de dólares en inventario es 900 mil porque hay 100 mil dólares de inventario caducado que está listo para esperar una quema se debería hacer una provisión por deterioro una provisión que va a reflejar un gasto no deducible y que luego tenemos la ventaja de los impuestos diferidos que esa sí es una diferencia temporaria y que puedes recuperar en el futuro así es hay una confusión que yo escucho que dicen la baja ¿qué quiere decir baja? ¿que yo puedo regalar el inventario? no, la baja cuando tú hablas de baja de inventario la norma fiscal te dice que en el acta juramentada tiene que estar el destino la destrucción o puedes donar y la donación para que sea deducible en instituciones sin fines de lucro o al sector público pero cuando tú tienes inventario como por ejemplo las medicinas caducadas o por caducarse tú no puedes regalar eso tiene que destruirse mira Antonio se nos fue el tiempo volando hay que hacer parte 3 hay que hacer parte 3 pero yo quiero agradecerte porque me has ayudado en esta edición especial que le hemos hecho con mucho cariño tanto la edición navideña como esta de fin de año con los tips principales del cierre fiscal y comprometernos mutuamente porque realmente creo que hemos hecho un dúo perfecto con tu conocimiento financiero y conocimiento tributario en estas pequeñas ayudas para las personas que nos están mirando gracias Antonio y pues quisiera que les mandes un mensaje a los televidentes y pues luego yo cerraré el programa como tal si bueno que en estas fiestas navideñas y este año se llenen de dicha en los lugares de todos los ecuatorianos sigan adelante que todas sus metas se cumplan y no deje de capacitarse y de mirar este programa que es muy interesante como para mí como siempre es un orgullo y un privilegio el día de hoy tener entrevistados de la taza de Antonio desearles que todo lo que ustedes se hayan propuesto en el 2019 se haya cumplido pero que sobre todo sus metas y objetivos del 2020 sean las mejores se dupliquen se tripliquen de felicidad y de dicha para las personas que hacemos tributación de hoy les mandamos un cordial saludo y felicitaciones y éxitos en este nuevo 2020 se va a con nosotros en una edición más de tributación de hoy las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó tributación de hoy un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo tributación de hoy ¡Gracias!